La finalidad del Registro Único de Garantías, RUG, creado en el año de 2009, es potenciar el uso de bienes muebles como garantías para que las micro, pequeñas y medianas empresas obtengan financiamiento en mejores condiciones, estimulando la inversión, el crecimiento y la competitividad de la economía. La propuesta que hoy en día se presenta es reforzar esas atribuciones al establecer la obligación del actor de demostrar fehacientemente que se realizó una consulta al Registro Único de Garantías Mobiliarias. Al respecto, con el objeto de avanzar en un esquema simplificado de los procedimientos y de reducción de trámites y costos para los particulares, se estima pertinente impulsar la mejora regulatoria en el ámbito comercial y con ésta, facilitar las actividades legales para los particulares. Al asentar el resultado de la misma en su escrito inicial, la demanda a fin de garantizar el derecho de audiencia de un probable tercero perjudicado. Se fortalece aún más el RUG, el Registro Único de Garantías, al brindar a los acreedores mayor certeza jurídica, permitiendo la identificación eficiente de los bienes otorgados en garantía y la prioridad entre acreedores. Con la incorporación de hacer obligatorio que el juez realice la notificación correspondiente, se abona así a la transparencia de las transacciones, evitando asimetrías de información. Y con la implementación de las características señaladas anteriormente, el registro se desvincula de uno de los problemas que presentan cuando no existe un dispositivo legal que establezca la obligación de consultarlo, tanto para los gobernados como las autoridades jurisdiccionales, subsanando el conflicto en el momento en que se elabora una demanda donde se reclama el pago del crédito y se desconoce la existencia de los derechos de terceros. Es así, el grupo parlamentario del PRD, saludamos que se incorporen los preceptos anteriores, porque conocemos la existencia de la necesidad del fortalecimiento del Registro Único de Garantías y con lo anterior se evitarían posibles daños a terceros. En estos términos, se plasmarían las características y funciones del Registro Único de Garantías, como la disposición de información, identificación de los bienes muebles, logrando así mayor transparencia de las transacciones y mayor certidumbre jurídica. Es cuanto, señora Presidenta.